En Tacoma tenemos cosas que hacer y personas a quien ver. Yo voy a mi escuela secundaria. Yo voy a trabajar. Estoy en camino a abrir mi tienda. Yo voy a ver a mis amigos. Me están esperando para divertirnos. Yo voy a ver a mi madre. Ella me necesita. Al lugar que vamos es importante. Y necesitamos llegar allí de manera segura. Casi 80 personas mueren o resultan gravemente heridas en accidentes de tránsito cada año en Tacoma. Eso es una persona cada cinco días. Mostremos nuestro amor. Un poquito más despacio, por favor. Es tu vecindario. Y todos somos parte de él. Muestra tu amor. Un poco más despacio, por favor.